Alex, me doy cuenta que últimamente has estado hablando a las personas que tienen quizás parientes o algunos conocidos en la cárcel y tú puedes de una manera u otra ayudarles, platícanos sobre ese proceso Lo que está pasando ahorita es que por este virus, por eso tengo esta máscara, por este virus están haciendo algo súper difícil Te queda la máscara bien, te queda bien Especialmente si le pongo la gorra aquí, así me reconoce la gente La cosa es esto, por el virus están haciéndolo súper difícil para que las personas vayan a visitar a las personas en las cárceles ¿Imposible o súper difícil? Súper difícil, no imposible pero súper difícil para que familias visiten a personas en las cárceles Lo que me imagino es que la cárcel está en un lado, el visiting room está en medio por ahí Y entonces no quieren estar dejando salir a un montón de prisioneros y que lleguen un montón de extraños Exactamente, lo están haciendo súper difícil Y por consecuencia hay familias que no saben lo que están pasando con sus familiares Y muchas veces nosotros vamos a hacer las visitas de cárcel para las personas que están encarceladas Pero a la misma vez es mejor que un abogado vaya a hacer la visita de cualquier forma Porque cuando un abogado va a visitar a una persona que ha sido arrestado por haber cometido un delito La visita no está grabada, la conversación es confidencial Cuando un abogado está visitando a una persona No necesariamente cuando la familia No, familia es el reverso, nunca es confidencial con la familia Es una conversación grabada Lo siento por la interrupción, su video va a continuar monetariamente Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito Aquí en el área de la Bahía Norte de California Por favor, no se espere Llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla O llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800 Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross Abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte de California Video y audio grabado Y si un prisionero llama a su familia Esa conversación también va a ser grabada Yo no sé cuántas veces he visto situaciones donde un hombre Está hablando con su familia por teléfono Y le dice, hey, dile a Juana que cambia la historia Que yo en realidad no le pegué No, no, eso es conspiración Eso es conspiración para intimidar o tratar de influenciar a un testigo Que conlleva una pena potencial de hasta 3 años en la prisión estatal Y eso me llega a otro tema Recuerden, la víctima de un delito La víctima de un delito No estoy hablando de un caso civil Estoy hablando específicamente de un caso criminal Un caso penal La víctima de un delito no tiene ningún poder para quitar cargos La víctima no tiene ningún poder para quitar cargos Solo la fiscalía lo hace Y ellos solo lo hacen Si creen que van a perder el caso La fiscalía no le va a escuchar a la víctima Y decir, oh, yo no quiero que arreste a mi esposo No, no, no Él cometió la falta o es inocente o qué No es culpable Pero no quiero que lo arreste No me importa lo que usted quiera La fiscalía simplemente va a usar a la víctima Para que la víctima le suba la probabilidad de poder ganar el caso Pero si la víctima ahora actúa como que si ya no quiere proceder La fiscal siempre va a poner la víctima al lado Es lo que va a hacer Y van a proceder contra la persona de cualquier forma Si creen que tienen suficiente evidencia contra la persona Basado en las declaraciones que se le dio a la policía La cosa es que la gente tiene que entender Que para los fiscales es más un deporte A ellos les dan promociones y reconocimiento Basado en las convicciones que ellos obtienen A ellos no les importan si las personas en realidad son inocentes o culpables Y si ellos creen que tienen suficiente para convencer a un jurado que alguien es culpable Ellos van a proceder contra la persona Y cuando nosotros vamos a visitar a las personas en las cárceles Es súper importante que nosotros agarremos la versión de la historia del acusado Tenemos que saber cuáles son las defensas que él tiene También tenemos que estar seguros que la persona sepa sus derechos Que tiene el derecho de guardar silencio Cualquier cosa que él haga o diga va a ser usado contra él en la corte Tiene derecho a un abogado También es súper importante que el prisionero sepa Que no debería de estar hablando con los otros prisioneros Que están ahí en la cárcel De su caso Nunca debe hacerlo Ahora si una persona le llama a su camarada Y le dice Oye Luis Mira Ve a la casa de Juan Y dile que si testifica contra mí Le va a ir muy mal O sea que eso ya no es conspiración sino que amenaza Oye eso es Las dos cosas Porque usted está haciendo un arreglo con otra persona para hacer la conspiración Y es una conspiración de cometer una amenaza Eso es una violación del código penal Sesión 136.1 paréntesis B Que conlleva una pena potencial de hasta 3 años en prisión Y eso es separado a la conspiración Conspiración es simplemente el acuerdo El arreglo que se hace con otra persona para cometer un delito Pero no necesariamente indica qué tipo de delito es O sea que uno se tiene que comportar adecuadamente en la sociedad del libre Pero aún con más cuidado una vez que cae al bote En las garras de la policía Porque la cosa es esto Los otros prisioneros que están ahí Usted no sabe si son policías encubiertos Usted no sabe si ellos tienen arreglos o tratos con la fiscalía Porque muchas veces hay personas que están en la cárcel Que tienen arreglos o tratos con la fiscalía Donde les han dicho a ellos Ey, si usted le saca información a esta otra persona Le retiramos los cargos a usted Ellos van a tratar de hacerse amiguito, amiguito A las personas que están en la cárcel Para sacar la información Para que ellos puedan salir libres Es muy común, Marcos Muy común en las situaciones Cuando las personas están ahí Por posesión de droga por uso personal Las personas que están ahí Por posesión de droga por uso personal Rutinariamente usan a esa gente Rutinariamente usan a esa gente Para tratar de sacar la información a otras personas Si les gustó este video Suscríbanse a este canal Apreten el botón para suscribirse Y si quieren notificación de otros videos en el futuro Toquen la campana para obtener notificaciones